Sí, contentos. Tremendo acto, una gran movilización, un clima lindo. Es una campaña que en la recta final se está poniendo muy pero muy buena. Un respaldo enorme a Álvaro Delgado, nosotros con la lista 22, la lista del sector 2 por Maldonado, con toda la dirigencia de todo el departamento, sabiendo que en estos 20 y pico días que nos quedan tenemos que salir a hablar a la gente. Y estos actos tienen el efecto de movilizar, de motivar. Obviamente que los que están acá están todos convencidos, pero es una inyección de fuerza para la recta final. Hay que salir a hablar de qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a seguir generando fuentes de empleo, de lo que se hizo, de lo que queda por hacer, porque no estamos conformes, queda mucho por hacer todavía. Hay que hablar de los dos plebiscitos, el de allanamientos nocturnos que acompañamos y el de la seguridad social que no acompañamos porque consideramos que es realmente un golpe tremendo a la economía y al futuro del país, como lo dijo el presidente de la República, Luis Lacalle Pau. Entonces, son días para hablar, para trillar, salimos con las barriadas en estos días, así que días de mucha militancia. La reforma de la seguridad social era necesaria, fue una decisión que tomó este gobierno y se hizo cargo. Hoy un par de irresponsables de sectores radicales del Frente Amplio y del PIT-CNT quieren derogar un sistema sostenible que le va a permitir jubilarse a las próximas generaciones. Hay gente que piensa más a ver si puede conseguir un voto en las próximas elecciones que en las próximas generaciones. Por eso nosotros no acompañamos el plebiscito de la seguridad social. Explicit. Gracias por ver el video.